Bueno, mi nombre es Paul Chillo Gallo, vengo de Chumblín, del Cantón San Fernando, a competir aquí en este día, que ha estado muy bueno hasta ahora. ¿Qué es la competencia que están haciendo ustedes? Básicamente es bajar el tiempo más rápido, poder regresar los entrenamientos, los tiempos que tenemos y llegar en el menor tiempo posible, básicamente. ¿Cómo se llama esta competencia? Sí, denominado downhill ciclismo. Yo llevo practicando tres años, primero comenzando en una bicicleta rígida, que es una de las categorías más difíciles, porque las bicicletas no son adecuadas para bajar esos descensos muy bruscos y dar los saltos, que son aproximadamente de 3, 4 a 10 metros de distancia. Aquí esta pista está inaugurándose, ¿qué le parece? Totalmente buena, tiene de todo lo que debe tener, una pista de downhill, senderos de bosques, senderos de freeride, toboganes, saltos largos, saltos cortos, peraltes, que son, que le completan a la pista y muy buena. ¿Cómo le fue hoy día? Muy bueno, según ahorita estoy en primer lugar de mi categoría dobles y esperemos a ver cómo sigue mis compañeros. Es muy bueno que personas hagan, incentiven a los chicos, a los jóvenes a hacer este deporte, porque no es muy reconocido el downhill aquí en esta, por estas zonas, pero la gente quiere, la gente busca los lugares, los métodos para poder progresar y aquí estamos. Buenos días, mi nombre es Brian Loja, vengo de San Fernando a correr por primera vez que se está inaugurando esta pista que realmente está muy buena. Ustedes, tengo conocimiento, siempre andan en este tipo de competencias y les toca ir largo, ¿no? Sí, nos toca ir como tres horas de camino para poder nosotros también desestresarnos, correr. Este deporte es lo mejor porque, o sea, nos desestresamos, tenemos físico y mostramos lo que hacemos. Ahora estamos cerca para ustedes, ¿está bien? ¿20 minutos? Sí, muy cerca, hasta nosotros bajamos pedaleando, como está cerca no necesitamos un carro. El deporte este, ¿ustedes cuándo lo practican? ¿Cómo lo hacen? Nosotros lo practicamos los fines de semana ya que tenemos tiempo y a veces vamos lejos porque realmente en nuestro cantón no tenemos pistas adecuadas para eso y salimos a otros lugares. ¿Y a qué tiempo haciendo deporte usted? Yo voy un año y medio, yo empecé con una rígida, una básica también y ahora estoy compitiendo en doble. ¿Cuál es su meta? Mi meta es ser el mejor y demostrar lo que puedo hacer. ¿Cómo le fue a esta competencia hoy? Sí, muy bien ahí, todo ahí, bajando con precaución y todo saludo bien. Esperemos los resultados para ver qué pasa. ¿Es una pista que se ha estrenado hoy aquí? Mandé. ¿Es una pista que se estrena hoy aquí? Sí, es una pista nueva, está súper buena, buenos saltos, buena adrenalina, buena gente, buena copil y todo. ¿Aquí en esta zona no hay, no? No, sí, en San Fernando tenemos una carretera, etcétera, que es nueva y está súper buena. Muy buena, que siga organizando eventos como este, está bueno. ¿Hacer deporte es bueno? Sí, deporte es bueno, pedalea, todo lo bueno.